Ghost of Tsushima es el mejor juego de samuráis. El nuevo Assassin's Creed lo va a tener bien jodido para superar esta magnífica obra de arte. Soy un gran fan de la cultura japonesa y del código ético de los samuráis. De hecho, el budismo y muchas filosofías orientales son la base de muchas corrientes psicológicas. Pero no tengo una katana. En este vídeo vamos a sumergirnos en la historia de Jin Shakai para entender todos los secretos psicológicos que usaron sus desarrolladores para construir este personaje y cómo, gracias a su historia, podemos comprender nuestros propios traumas. Pero antes, saca tu katana, dale like y suscríbete para rebanar a todos tus enemigos y defender el pueblo de Yerikawa. Ghost of Tsushima nos transporta al periodo de la historia japonesa de la invasión mongola de Japón durante el siglo XIII, que marcó un punto crucial en la historia del país durante el periodo Kamakura. En el año 1274, una flota mongola, dirigida por el Kuleikan, nieto de Genghis Khan, puso rumbo a las costas de Japón con el objetivo de conquistar el país y expander el imperio mongol. Esta invasión fue el primer intento serio de los mongoles de someter a Japón bajo su dominio. La isla de Tsushima, situada estratégicamente entre Corea y Japón, se convirtió en el primer objetivo de los invasores mongoles. Su ubicación la convertía en una puerta de entrada natural al territorio japonés y su conquista representaría un paso crucial en la campaña de Kuleikan. Ante la inminente amenaza mongola, los samuráis de Tsushima se prepararon para defender su hogar y su honor. Los samuráis, guerreros nobles y disciplinados que servían a los señores feudales conocidos como Daimos, eran la espina doxal del poder militar en el sapo feudal. Su código de conducta, el Ushido, dictó dinamia su comportamiento en la guerra y en la paz, enfatizando la lealtad, el honor y la valentía. Y es justo este contexto histórico el que vemos al inicio del juego. Por mi pueblo, a la vista parecen miles. Afrontaremos la muerte y defenderemos el hogar. Tradición, coraje, honor, son nuestros valores. Los samuráis de Tsushima, liderados por figuras como el señor Shimura, se enfrentaron a las fuerzas mongolas, utilizando su destreza en el combate cuerpo a cuerpo y su profundo conocimiento de las artes marciales, para resistir el avance enemigo. Sin embargo, a pesar de la valentía y determinación de estos hombres, los samuráis se encontraron con desventaja ante la abrumadora superioridad numérica y tecnológica de los mongoles. Los mongoles, a diferencia de los samuráis, no seguían un código de honor en el campo de batalla. Eran maestros de la guerra, utilizando tácticas brutales y una fuerza abrumadora para aplastar a sus enemigos. Su uso de la caballería, los arqueros montados y las tácticas de asedio, les otorgaba una ventaja significativa sobre las fuerzas japonesas. Además de su poder militar, los mongoles también contaban con una red de espías y traidores, que socavaron la resistencia japonesa desde dentro, como veremos en este juego. Esta infiltración interna complicaba aún más la situación para los defensores japoneses, que se enfrentaban a enemigos tanto dentro como fuera de sus filas. La isla de Tushima se convirtió en el escenario de una feroz batalla entre los samuráis japoneses y los invasores mongoles. Las costas de la isla se tiñeron de rojo con la sangre de los caídos, mientras las fuerzas enemigas intentaban desembarcar y los samuráis luchaban desesperadamente por repeler los ataques. En medio de este caos surge nuestro protagonista, Jin Sakai, un joven samurái de noble endinaje que se enfrenta a una prueba de fuego como nunca había visto antes. Jin, inicialmente un devoto, seguidor del código samurái y de su tío, el señor Shibura, se verá obligado a cuestionar sus creencias y convicciones en la medida en que la situación se vuelve más desesperada. La derrota en Tushima marca un punto de inflexión en la vida de Jin. Herido y desilusionado por la brutalidad de la guerra y la aparente inutilidad del código de honor samurái y la lucha contra un enemigo tan despiadado, Jin se ve obligado a adaptarse y evolucionar si quiere tener alguna esperanza de salvar a su pueblo y a su país. Pero para entender todo esto, primero necesitamos comprender su historia y su código ético. Soy Jin Sakai, sobrino del señor Shibura. ¡No soy un cobarde! No, 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 no. A lo largo del juego nos encontraremos zorros a los que seguir para llegar a sus refugios y poder rezar frente al altar. En la cultura japonesa, los zorros o kitsune eran considerados mensajeros de la deidad Inari, diosa de la fertilidad, el arroz y el comercio. De hecho, la mayoría de las plantaciones que te encuentras por la isla son de arroz, parte brutal de la dieta. En el fortuna japonés, los zorros se asociaban con la sabiduría y la astucia y en algunos lugares se los consideraba como símbolos de protección, que en el caso de Jin se refleja mucho en la manera que acude a estos lugares, buscando un lugar seguro en el que rezar y reflexionar. La madre de Jin murió de una enfermedad cuando él era un niño. Jin inicialmente se negó a creer que su madre se había ido. Al ir al bosque cercano para buscarla, se perdió durante tres días hasta ser rescatado en el último momento por su padre. Unos años después, su padre fue asesinado durante su campaña para liberar la isla Ikki. Jin se escondió por miedo en lugar de acudir en ayuda de su padre. Una acción que lo perseguiría por el resto de su vida y que es la raíz de su trauma, algo abordado de forma magistral en el DLC de este juego. Tras la muerte de su padre, fue acogido por su tío, el señor Shimura, quien se convirtió en su única familia superviviente. Shimura resultaría ser tanto un mentor como una figura paterna para Jin, con un vínculo que se convirtió realmente en el de un padre y un hijo. Tu enemigo no te hace justicia. Más pecas de ser impulsivo. Solo practicaba. ¿Con el arma de tu padre? Fue el señor Shimura el que le inculcó el código de honor de los samuráis y su ética. Controlar las emociones. Y lo sabes bien. Honor. Luchar con bravura y honrar el legado de los Sakai. Hablas igual que tu padre. ¿Qué es el honor para ti? Pues, proteger al pueblo. A aquellos que no pueden defenderse. Tienes buen corazón. El Bushido o Camino del Guerrero es el código de honor y principios morales que regían la vida de los samuráis en el Japón feudal. Este código, profundamente influenciado por el sintoísmo, el confucianismo y el budismo, no era un conjunto de reglas escritas, sino más bien una serie de principios morales transmitidos oralmente y reflejados en la conducta diaria de los samuráis, como veremos en los recuerdos de Jin a lo largo de esta historia. Los valores centrales del Bushido se condensan en varios pilares esenciales que los samuráis debían seguir con lealtad. Primero, mostramos que servimos a nuestro señor con coraje, integridad y autocontrol. ¿Lo decís con nimiedad? No es baladín, Jin. Es una lucha constante. Mas hemos de dar ejemplo a nuestro pueblo. La rectitud o justicia era la virtud principal. Un samurái debía ser justo y actuar correctamente en todas sus acciones, manteniéndose firme en lo que consideraba moralmente correcto. Miradlo a los ojos. Mostradle que un samurái no entiende de miedo o de ira. Y dadle muerte con honor. El coraje, o Yu, era fundamental, pero no un coraje ciego. El verdadero valor, según el Bushido, implica tomar decisiones correctas bajo presión y mostrar valentía incluso ante la muerte con un propósito elevado. La benevolencia o compasión hacia los demás es un valor central en el Bushido. El samurái, como guerrero, tenía el poder de quitar vidas, pero también la responsabilidad de usarlas con sabiduría, ayudando a quienes lo necesitaban. El respeto y la cortesía también eran vitales, incluso hacia los enemigos. Ya que los samuráis debían comportarse con dignidad y cortesía en todas las situaciones posibles. La honestidad y sinceridad también eran virtudes principales. Ya que la palabra de un samurái era un reflejo de su honor y una promesa que debía cumplirse sin importar las circunstancias. ¿Y qué te habrías ido? Yo también. Hablemos con mi tío sobre tu recompensa. El honor personal y familiar era uno de los valores más importantes, ya que el samurái debía mantener su honor sin importar el costo, ya que cualquier mancha en su honor era una deshonra que podía transmitirse a toda su familia. Pero no podéis continuar por ahí. Toda Tsushima busca nuestro liderazgo. Algo que hemos visto cuando empieza a romper su código al inicio de esta historia. Talentad al señor, a la familia y a sus compañeros era primordial. El samurái debía ser fiel a sus superiores y a sus principios hasta el final. El control de las emociones y sus deseos era crucial para un samurái, ya que éste debía mostrar autodisciplina y moderación, evitando actuar impulsivamente. Jamás olvidaré el día que lo mataron. Podría haber salvado a mi padre. Si hubiese sido mayor, más fuerte, sin tanto miedo. De hecho, en aras de cierto rigor histórico, no fue hasta el siglo XVIII cuando se escribió sobre el bosido, que realmente tiene como propósito servir y morir. Y fue Yamamoto y Unomoto quien recopiló todo esto en su libro Adakure. Siempre digo que una de las formas de entender el comportamiento de una persona es conocer su historia, sí, pero también entender sus relaciones. Le fallé a mi tío. Al menos estás entero. Juré proteger esta isla con mi vida. Mas los mongoles robaron nuestro hogar. Jin es rescatado por Yuna nada más comenzar el juego. El objetivo de Yuna es rescatar a su hermano, quien ha sido secuestrado por los mongoles. Sin embargo, el primer aporte de Yuna será remodelar el sistema de valores de Jin. Juro. Hay que hacerlo con sigilo. ¿Cuál ladrón es? ¿Qué tiene de malo? Esta isla estuvo gobernada por criminales. Los samuráis creamos el orden e impartimos justicia. Durante la misión El Código del Guerrero conocemos más sobre los valores de Jin, su trauma y cómo su lucha interna marcará el personaje en etapas posteriores. En la misión El Guerrero Quebrado ayudaremos a Yuna a rescatar a su hermano. Estas misiones sirven para ver el grado de hermandad entre ambos y lo verdaderamente duro y traumático que está resultando la guerra para todos los avisantes de Tushima. ¡Corred! Ya pasó. Estás aquí, conmigo. Sus mentes se extraviaron por los mil infiernos. Será en la forja de Komatsu trascenar a una horda de mongoles donde vemos cómo el relato de Jin está calando hondo entre sus gentes. Nunca he visto a un samurái luchar así. No ha sido nada. Es más que un samurái. Él es un fantasma vengativo. Volvió de la tumba para masacrar a los mongoles. Dios, el fantasma nos ha salvado. ¿Nos ocultamos? No. Enciende tu forja y vuelve a fabricar las poderosas armas de Komatsu. Así resistiremos. Así salvaremos al señor Shimura. ¿Fantasma vengativo? Pensé que les gustaría. Jin ha construido toda su identidad en torno a ser un samurái y seguir el código ético de este grupo de élite en base a su personalidad. Por eso, tras estos acontecimientos, será la nueva identidad del fantasma y son los actos asociados en la misma lo que le generan parte del sufrimiento, pero también de su capacidad de supervivencia, ya que estar constantemente cambiando tus ideas, tus esquemas, es algo que te ayuda a sobrevivir, sí, pero es algo tremendamente agotador. Quiero que pienses en esa idea, ese momento o esa creencia que en algún momento de tu vida has tenido que cambiar porque te hacía daño, porque era vieja o porque no tenía sentido de acuerdo a tu situación en ese momento o si estás en terapia o lo has estado, sabrás lo emocionalmente agotador que es ese momento. Pues imagínate un cambio psicológico de estas características. Este proceso de reconstrucción de su identidad está inspirado en el guerrero Minamoto no Yotsune, del clan Minamoto, conocido por sus tácticas militares y su trágica vida. La vida de Yotsune, marcada por la lucha contra fuerzas superiores y traiciones, se asemeja a la de Jin, en constante lucha no solo consigo mismo, sin goles. Las relaciones y las misiones con Juna representan la transformación y capacidad de adaptación de Jin a lo largo de todo su viaje. Aunque los métodos desafían, las tradiciones samurai le fuerzan a ser alguien distinto. La adaptación es una de las capacidades psicológicas que más influyen a la hora de superar los traumas en las víctimas de acontecimientos trágicos, como las guerras. Esta tragedia le lleva a Jin a tener que interiorizar que para salvar a su pueblo, tendrá que confiar en personas muy contrarias a sus propios ideales y con ello exponerse al dolor. Aunque esto suponga tener que lidiar con la crítica y el rechazo por parte de aquellos que cuentan con una mirada más estricta y antigua. El relato del Sensei Ishikawa nos lleva a asociarnos con nuestro antiguo maestro de tiro, del Sensei Ishikawa, que como veremos es un hombre exigente, muy marcado por los errores que éste ha cometido, especialmente el haber entrenado a una antigua alumna suya, Tomoe. Estas misiones no solo sirven para dar la disciplina y rigidez asociados al código samurái, sino para que Jin pueda comprender los motivos reales que llevaron a Tomoe a traicionar a su antiguo maestro, ya que, como deja claro Jin en varias ocasiones, la presión que ejerce Ishikawa sobre Jin y cómo éste le juzga con algunos de sus actos no se diferencia mucho de lo que pudo vivir la antigua alumna. A través de Ishikawa, Jin se enfrenta a la realidad de cómo sus acciones y enseñanzas pueden influir en otros, ya que esto lo veremos a lo largo de todas las historias del juego, y cómo sus actos dejan huella en la población. Este tema resuena profundamente con su propio camino de convertirse en el fantasma, y como unos métodos poco ortodoxos para un samurái, pueden llegar a tener consecuencias no deseadas. La relación con Ishikawa en estas misiones provoca que Jin reconsideren lo que significa el honor realmente, o mejor dicho, qué significa el honor en esos momentos, ya que su antigua idea del honor carece de sentido, lo cual es crucial para su desarrollo psicológico. Sulta ha atendido a muchas personas que han tenido que reconsiderar y redefinir la idea que tenían del trabajo, de la amistad, del amor o incluso de la familia. Sufrir pérdidas o cambios que remueven todo nuestro mundo nos lleva a tener que dar un significado nuevo a estos conceptos, ya que conservar viejas ideas y actuar de acuerdo a ellas nos conduce a más sufrimiento, algo que se ve muy bien en el relato de Ryuzo. Ryuzo es uno de los antiguos amigos de Jin, y como veremos nada más con lo darle, cuenta con una historia con ciertos toques de dolor y resentimientos no sanados, ya que ambos se enfrentaron hace años en un combate, y al perderlo, Ryuzo tuvo que renunciar a la vida samurái. Ahora, como líder de los sombreros de paja, trata de subsistir y de alimentar al resto de Ronin, y esta carga será determinante en la relación. ¿Encontrasteis nada? Papeles mongoles en un oficial muerto. Déjame ver. ¿Sabes mongol? Si están en chino, algo descifraré. ¿Desde cuándo? Desde que leí a Sun Tzu. La amistad y lealtad se ven confrontadas con la realidad de la guerra y la necesidad. Durante las misiones de Ryuzo, vemos como la derrota de este frente a Jin, años atrás, dejó Meya en su autoestima y la imagen de sí mismo que tiene. Este hecho es determinante, ya que cuando nos dirigimos a salvar a nuestro tío... Ayúdame a salvar a mi tío, y él los recompensará. Te nombrará samurái. La relación de Ryuzo muestra una fateza más humana de Jin, destacando su deseo de mantener las relaciones personales a pesar de la realidad de la guerra. Durante el combate, es curioso como Jin, insiste en que este ha cambiado. Has cambiado. Y Jin, ni se crea, se da cuenta de que él mismo está cambiando y está yendo por un terreno por el que no hay vuelta atrás. Estás a tiempo. Salvemos nuestro hogar. Nos lo han arrebatado. Ryuzo. ¡Está aquí! ¡El samurái está! Y es que el personaje de Ryuzo está inspirado, entre otros, en Harakiri. Un samurái empobrecido que busca vengarse. Una película que explora los temas del honor, del sacrificio y, sobre todo, la traición. Un camino repleto de dolor, muerte y tragedia. Un camino que también recorre la señora Masako. No, no iba a hablar jamás. Necesitamos información. Habrá algo que podamos usar. Las misiones con la señora Masako son un factor clave para entender parte del trauma de Jin. En las primeras misiones vemos como la señora Masako ha perdido a toda su familia. Los mongoles han acabado con ellos y ella ha sobrevivido a la barbarie. A través de su personaje se explora mucho la culpa del superviviente. Un tipo de sentimiento de culpabilidad que sienten todos aquellos que sobreviven a la pérdida de sus seres queridos cuando no se sigue el orden natural. Jin siente esta misma culpa ya que en los diálogos con ella le dice que también perdió a su padre por no hacer nada y quedarse paralizado por el miedo. Nos salió de cómoda, dijeron. Mi esposo. Murió defendiendo nuestro hogar como un guerrero. Hogar. ¿Por qué viniste? En estas primeras misiones también vemos como la música es un elemento trascendental en el proceso de duelo. Jin insiste en si ha podido dar la debida sepultura y funeral a sus seres queridos, ya que es un proceso esencial para procesar este tipo de pérdidas. Por eso, en esta escena en la que por primera vez tocamos la flauta, guarda ese significado tan profundo. ¡Gracias! La flauta y la música es un elemento artístico que forma parte de la identidad de Jin y además de ser un recurso secundario coleccionable, permite entender la conexión de este con su madre. La flauta es ese recuerdo que Jin guarda de la madre, un recuerdo seguro y bonito, muy ligado a ese lado emocional y no tan frío y racional que ha desarrollado más por parte de su tío y de su padre. Las misiones con la señora Masako exploran ese lado de la pérdida y del dolor del duelo, pero sobre todo de la culpa. La misión final, el dolor de una madre, sirve tanto para entender a Masako como a Jin a través de esta historia compartida. Ambos cargan con ese peso de la culpa, por haber sobrevivido a sus seres queridos y por sentir que pudieron hacer más de lo que hicieron. Deberían estar con nuestra familia, enterrados junto a esposas e hijos. El viaje a Arya que no es seguro. ¿Hay algún lugar cercano donde enterrarlos que honre su sacrificio? Muchas personas a lo largo de su vida han aprendido a cargar con la culpa y con la idea de que pudieron hacer más de lo que hicieron, ya que asumir que quizás no había alternativa es una idea mucho más dolorosa. Pensamos en un niño criado en una cultura exigente y dura y que refuerza mucho esa responsabilidad y ese hacer lo que debes hacer. Un trato de cultivo perfecto para que ante situaciones dolorosas busques constantemente qué podrías estar haciendo. Exactamente lo que hizo Jin, pensar que siendo un niño podría haber salvado a su madre. Es esta responsabilidad y el honor lo que nos lleva, en este primer punto de encuentro, al acto final, al menos de la primera parte. A salvar al señor Shimura, el tío de Jin. Juntos quebraremos el espíritu mongol y pondremos al Kotun Kan de rodillas. ¡Ganaremos esta guerra como samuráis! Tras rescatar al señor Shimura y adentrarnos en la región de Toyotama, tenemos un mayor desarrollo no solo de Jin, sino en el resto de personajes secundarios que acompañan al fantasma. Antes de pelearnos, le ofrecí adoptarla como mi hija, hacerla samurái. Para alguien como ella, es un gran cambio de suerte. Durante la misión, el fantasma y el sensei demonio, seguimos de nuevo el rastro de Tomoe. A medida que avanzamos en estas misiones, vemos como Ishigawa se muestra cada vez más abierto a un posible cambio. Sus prácticas no son tan estrictas e incluso tiene un enfrentamiento con Jin. Tomoe está detrás de esto. Siembra el terror y la paranoia. No es culpa de las caravanas que ataca. Llegué demasiado tarde. Pude salvarle, pero no al resto. ¿Y dónde ocurrió? Cerca. ¿Por qué? Desde allí podremos rastrear a su grupo hasta su campamento. Tiene su lógica. ¿Qué ocurre? Nada, que me desquicia cada vez más. Pronto acabará. Estas misiones son un reflejo de la lucha despiadada y del mismísimo proceso de cambio que ambos están sufriendo, sin ni siquiera ser conscientes de ello, porque solo cambiamos cuando existe motivación y dolor para el cambio. Hablar del dolor en este juego es impensable sin referirnos una vez más a la señora Masako. En la misión La Ladróbana vemos un reflejo más de su historia. Una historia de dolor, pero también de amor. Mi marido me importaba. Esto es una referencia a las relaciones entre las mujeres en el Japón feudal, ya que a menudo las mujeres y las familias samurai tenían relaciones muy cercanas con sus doncellas. Referencia que encontramos en el diario de Murasaki Shikibu, donde se documentan las relaciones entre las mujeres de la corte y en la película Lady Snowblood de Toshiya Fujita. Estas misiones sirven para explorar también un lado más humano de Masako y por extensión del propio Jin. Su arco narrativo permite sumergirte en el dolor y el reflejo de cómo la rabia más profunda, fruto de haber sufrido una serie de traumas, la dejan consumida por la venganza, hasta el punto de traicionar la confianza del propio Jin y tener que enfrentarse. Sin embargo, hay veces que la traición y la decepción pueden venir de quien más quieres y por tanto el dolor es mucho más intenso. En el caso de Masako, descubrir que el artífice de tu propia destrucción es tu propia hermana. Durante el segundo arco del juego, las misiones con Juna proporcionan una capa más del sufrimiento del personaje y, como digo siempre, por extensión al propio protagonista. En la misión Una muerte silenciosa vemos como uno de los rasgos del propio Jin es su alta capacidad empática. Yo no puedo volver allí. Ni falta que hace. Quédate aquí. Yo culminaré tu venganza. Haz que sufran, Jin. Por Taka. Juna es el reflejo de una mujer completamente traumatizada por la guerra y los errores que ha vivido, tanto ella como su hermano. No solo perder a su propia familia y su pueblo, sino lo peor que puede pasar en una guerra. No se emborrachó. Y luego... Taka no lo recuerda. Pero yo sí. Estaba paralizada. Podría haberlo matado. Salvar a Taka. Pero tenía miedo. No es culpa tuya. Gracias a ti, no volverá a hacerlo nunca más. El miedo que sintió Juna es el que muchas víctimas de abusos y malos tratos sienten. Es un miedo que te paraliza y que hace que tu cuerpo colapse. Nos paralizamos ante aquello que nos hizo tanto daño que no podíamos afrontarlo como una estrategia altamente eficaz para sobrevivir. Juna se culpa por ahora pensar que pudo haber hecho algo, pero como el propio Jin le cuenta, ella no pudo hacer nada. Era tan solo una niña, exactamente como lo era él ante la muerte de su padre. De hecho, las misiones con Juna son a mi parecer clínico las más relevantes para profundizar en el trauma de Jin y cómo éste evoluciona a lo largo del juego. Durante la misión El fantasma de Yerikawa, la propia Juna explica cómo tuvo que marcharse junto a su hermano para protegerle de los golpes de su padre. A lo que el propio Jin contesta que a veces huir es la mejor forma de protegerse. Nos gritó. ¿Dónde está mi té? Parece que tenía carácter. Le rompió el brazo a Daka con seis años. Tuve que llevármelo. Nos alejamos de ella a lo que pudimos. Lo encontraron un mes después. Tirado en la calle. Fuiste valiente al protegerlo. A veces, la única opción es alejarse de lo conocido. En escena es la misión cuando por fin tenemos el resurgimiento del fantasma. Vemos como toda la población de Yerikawa está apoyando a Jin en su modalidad fantasma y éste deja aflorar toda su furia frente a los mongoles. Siendo guerreros, podemos vencerlos y salvar nuestro hogar siempre que estemos unidos. Esta escena representa como muchas veces nos redefinimos frente a la adversidad, dando lugar a nuevas interpretaciones de nuestros actos, nuestras creencias y sobre todo nuestros comportamientos. Las misiones con Norio añaden un lado más espiritual a la lucha del propio Jin. Norio es un monje guerrero inspirado en los Shoi, unos monjes budistas que también eran entrenados en combate. Estos monjes eran conocidos por su participación en batallas y conflictos políticos, especialmente durante el periodo Kamakura, en el que parece estar inspirado el juego. Algunos de sus templos más conocidos fueron el templo Kofukuji en Nara, que en el juego podemos tener una posible referencia del mismo, incluyendo la importancia a las estatuas de Buda. Durante sus misiones se exploran temas como la redención, el efecto psicológico de la venganza y la importancia de la propia fe. Mientras que el Jii lucha con la necesidad de usar tácticas no ortodoxas para derrotar a los mongoles, Norio lucha con sus propios demonios internos y su deseo de venganza, algo que no le es desconocido al fantasma de Tushima. La historia de Norio también profundiza en el tema de la redención, mostrando cómo la búsqueda de justicia puede coexistir con la búsqueda de paz interior y espiritual. Durante la emisión Un mensaje en llamas vemos una de las primeras aproximaciones en la relación entre el señor Shimura y el propio Jinn. Anunciarle que pretende adoptarlo como hijo es un evento de vital importancia, ya que su poder reafirmar los lazos que los han unido hasta entonces. Nosotros tenemos personas con las que tenemos una relación que dependiendo de lo que hayamos vivido será de un modo u otro y no significará lo mismo en unas personas que en otras. Para Jin, su tío es alguien de especial importancia, alguien que le cuidó, le formó y sobre todo, alguien a quien no quiere decepcionar y estar a la altura de sus expectativas. Por este motivo, a pesar del dolor y su sentido de la responsabilidad, decide encargarse de Ryutsu. Por favor. Por favor. Adiós, Ryutsu. Jin le dice que encuentre la paz, pero él mismo es incapaz de hacerlo porque está en una guerra constante. Una guerra contra sí mismo, contra sus ideales, pero sobre todo en una guerra para encontrarse a sí mismo. Una paz que no puede encontrar si no sana la herida que le mantiene atrapado en la culpa y la venganza. Durante la misión, represalias sangrietas, Taka trata de ayudarnos y corre a nuestra ayuda cuando somos apresados. Por eso, esta escena es tan importante para entender a Jin. Tu amigo murió, por ti. Ahora buscaré a otro y debes elegir de nuevo. Esta escena tiene un paralelismo fundamental con la muerte de su padre. En ambas, Jin se encontraba paralizado en el primer caso porque era un niño y la situación era traumática de por sí. Y en la segunda porque literalmente estaba atado y evidentemente presa del pánico por muy samurai que seas. La muerte de Taka le rompe por completo porque implica hurgar en la herida de la culpa, que es justo lo que le dice el Kang. La misión desde la oscuridad supone un antes y un después tanto en la narrativa del juego como en el desarrollo psicológico del propio Jin. En este punto ya está harto de perder aliados y ver morir a seres queridos, por lo que las tácticas y la filosofía samurai de su tío le causan cada vez más rechazo. Piensa por un momento qué pensarías tú o cómo te sentirías y el método que te propone esa persona que aprecias está obteniendo los mismos resultados ineficientes una y otra vez. Entrar en el castillo del señor Seawara y envenenar a todos los enemigos es el camino más rápido, el más deshonroso sí, pero el que más vida salva. Para el tío de Jin esto supone una afrenta que no puede dejar sin identificar a un culpable, por lo que le plantea que utilicen de chivo expiatorio a Yuna. Porque total, el elitismo al poder, ella es solo, bueno, una nadora. Kun querrá una cabeza, pero no tiene por qué ser la tuya. Sé que ella te empujó a esto. Tío, renuncia al fantasma. Debes culparla por toda esta atrocidad. Esta escena supone la aceptación plena y absoluta del legado de Jin. Jin abraza su nueva identidad como fantasma. Para él, ese es y será su legado. Un legado que le permite proteger a todos los que quiere, sin importar las circunstancias. El tramo de Jin se basa en la pérdida absoluta de control, del miedo al abandono. Ese miedo que sintió cuando se quedó paralizado por la muerte de su padre, pero también por la pérdida de su madre. Un trauma que ha reactivado con la muerte de Taka. De ahí que la aceptación de su nueva identidad se haya hecho de una forma tan natural, llegados a este punto. El señor Shimura representa la idea del viejo orden, esa personalidad y mente rígida que no es consciente, o no quiere serlo, de que hay nuevas formas de hacer las cosas. Tanto es así que está dispuesto a sacrificar a su sobrino por seguir los preceptos samuráis, caiga quien caiga. El acto final comienza con un dolor conocido para Jin, el dolor de la pérdida. Perder una montura no es algo nuevo en el mundo de los videojuegos. La pérdida de la montura de Jin me recordó especialmente a la pérdida de la misma por parte de Arthur en Red Dead Redemption 2. Un momento incluido en el juego para reflejar lo doloroso que resultan los conflictos bélicos y el deterioro que genera la lucha constante. La pérdida y el dolor es un tema abordado a lo largo de este juego y que en el acto 3 se representa a través de todos los personajes secundarios. No pude protegerte. Desde el comienzo del juego, Masako ha sido impulsada por la ira y el deseo de venganza. La brutal masacre de su familia por traidores dentro de su propio clan dejó una cicatriz profunda y muy dolorosa. La misión que Jin realiza junto a Masako está impregnada por ese dolor y la determinación implacable de impartir justicia. Sin embargo, la revelación de que su hermana estaba detrás de todo ese complot lleva a Masako a un nuevo nivel de desesperación y conflicto interno. Durante las misiones de este acto vemos a Masako confrontar a varios enemigos y descubrir pistas que la llevan cada vez más cerca de su hermana. Estas misiones están diseñadas para reflejar la intensidad de la ira y el dolor, así como su incapacidad para encontrar paz. En la misión, la hermana traicionada, ambas hermanas se enfrentan. La confrontación es desgarradora, con diálogos que revelan el profundo amor y la traición que ha marcado su relación. La hermana de Masako justifica sus acciones con razones que, aunque son comprensibles en su contexto, no pueden justificarse y la destrucción y el dolor hacen acto de presencia. Esta confrontación culmina en una batalla que no solo es física, sino también emocional, representando el clímax de la lucha interna de Masako. Después de derrotar a su hermana Masako, experimenta una sensación de vacío. La venganza, que había sido su único propósito, no le proporciona la paz que buscaba. Esta es una representación poderosa de uno de los temas más recurrentes del juego. La venganza puede consumir a una persona, dejando un vacío que no se puede llenar fácilmente y que ahora la llevará a iniciar un proceso de duelo que nunca ha podido iniciar. En la escena del entierro de su hermana, Masako muestra una vulnerabilidad que rara vez hemos visto. Este momento es crucial para su personaje, ya que representa un punto de inflexión. Masako reflexiona sobre sus acciones y su futuro, dándose cuenta de que la venganza no ha resuelto nada. El acto de enterrar a su hermana es simbólico, un intento de enterrar también su ira y su deseo de venganza, aunque es claro que el camino hacia la paz será largo y difícil. La historia de Masako también tiene un impacto para Jin. Al ver a Masako luchar con su dolor y su deseo de venganza, Jin se ve reflejado en ella. Ambos personajes se están lidiando con pérdidas y traiciones profundas y la lucha de Masako sirve como espejo para el propio personaje, ayudándolo a entender mejor sus propios sentimientos y decisiones. La evolución de Masako hacia la aceptación de su dolor y la nueva búsqueda de identidad sin la carga de la venganza, ofrece a Jin una perspectiva sobre su propio camino. Preciados, pero ella los consume. Incluso ahora. No me quedo en nada. No. Cumplisteis con lo que os propusisteis hacer. Habéis honrado a vuestra familia. Les disteis justicia. Ahora encontraréis paz. Este camino no lleva a la paz. ¿A dónde lleva? No lo sé. He de seguir caminando para averiguarlo. No quiero que partáis. Debo. Pero estaré. Cuando me necesitéis. Venganza de la hermana Masako representa una vez más como la mayoría de traumas y heridas se producen muchas veces en las familias, ya que muchos abusos se han perpetrado siempre desde generaciones donde las expectativas de unos y otros entran en conflicto con el deseo de venganza, como el caso de Tomoe e Ishikawa. Estaríamos muertas. Desde el inicio la relación entre Ishikawa y Tomoe se representa como una clásica dinámica maestro discípulo del Japón feudal. En el acto 3 las misiones entre ambos son fundamentales para explorar su relación, a medida que Jane e Ishikawa siguen el resto de Tomoe se revela que a pesar de su traición aún existe un lazo emocional entre maestro y discípulo. Ishikawa está decidido de enfrentar a Tomoe no solo para detenerla sino también para comprender sus motivos, pero ante todo para impartir justicia. En la última misión la complicidad entre Ishikawa y Tomoe se hace más que evidente. Los diálogos y las interacciones muestran una relación marcada por el dolor y el arrepentimiento, pero también por el respeto y el cariño. El tiro del halcón revoloteador, sensei. ¿Viste eso? También cambiaste tu postura. He bajado la mano derecha para que al soltar... Mmm, qué interesante. Tomoe al decidir abandonar el camino del arco busca una nueva vida, libre de las expectativas y los errores del pasado. Ishikawa por su parte reconoce sus fallos como maestro y el impacto que estos han tenido en Tomoe, decidiendo abandonar la docencia. Tal vez acabe llegando a Kyoto. Si fuera otra persona, diría que eso es imposible. Hay una guerra que acabar, un hogar que reconstruir. No tengo más lecciones que dar en esta vida, excepto una. Prométeme que no repetirás mis errores. La última enseñanza de Ishikawa a Jin, No cometas mis errores, es un cierre poderoso para su arco narrativo. Esta frase encapsula el viaje de Ishikawa y Tomoe y sirve como advertencia y consejo paternal para Jin. El desarrollo de la relación entre Ishikawa y Tomoe también tiene un impacto significativo para el propio personaje. Al observar la redención y el arrepentimiento de Ishikawa, Jin recibe una lección valiosa sobre la importancia de reconocer y aprender de los errores. Esta última enseñanza resuena mucho en Jin, quien está en su propio viaje de autodescubrimiento y evolución, adaptando su identidad y sus métodos en respuesta a los desafíos que enfrenta. La relación entre maestro y discípulo parece estar basada en relaciones como la de Miyamoto Mushashi, uno de los samuráis más famosos de Japón y su discípulo. La relación maestro-discípulo en el haobón feudal a menudo implica una profunda conexión emocional y un fuerte sentido de responsabilidad por parte del maestro hacia el discípulo. Norio, aguante para verte, pero no puedo. La relación entre Norio y Enjo parece estar basada en relaciones fraternales históricas donde la muerte de un ser querido impulsaba a los supervivientes a buscar justicia o venganza. La profundidad del duelo de Norio refleja el fuerte lazo emocional y la carga de responsabilidad que sentía de su hermano. Relaciones de las que se ha inspirado el cine, como la historia de venganza y reducción de películas como El Renacido, donde la muerte de un ser querido impulsa al protagonista a enfrentar sus propios demonios, por muy destructivos que estos sean. Con todo lo anterior, Jin se enfrenta al verdadero reto final, una última reunión con su tío. ¿Eres como un hijo? Mas he de continuar la estirpe de los Shiburas sin vos. Empezar una nueva familia. A expensas de mi cabeza. Cobrármela será mi castigo. Nuestro último día juntos. Las reflexiones a través de los haikus y manantiales también permiten conocer y desarrollar al personaje de Jin. Todos los temas que se abordan en estos coleccionables son las preocupaciones del propio personaje. Pero es en esta reflexión final cuando te centras en la pérdida. No solo la pérdida que ha sufrido Jin, o pérdidas, sino todo lo que afrontarás a partir de ahora. Tardé mucho en pensar qué hacer en esta decisión final. Y ha sido una de las decisiones más difíciles de los videojuegos que más he meditado. Aunque finalmente le elegí vivir y pasó esto. Tengo honor. Mas no pienso matar a mi familia. El fantasma va a ser perseguido de por vida. Lo sé. Lo sé. La opción de dejarle vivir en casa es una de las decisiones más difíciles de la pérdida de la pérdida de la pérdida de la pérdida de la pérdida. No trabaja más con el desarrollo evolutivo y psicológico de este personaje. Tras lo vivido, los códigos del samurái están lejos de ser parte de su identidad. Siempre será fiel al código, pero ahora es su propio código. Y matar a su tío implicaría reabrir la herida que tanto lleva tiempo para sanar. La herida de la pérdida y sentir que no pudiste hacer otra cosa. Jin ha desarrollado nuevas ideas, nuevas creencias y comportamientos. Ahora su identidad le permite, con mucho dolor evidentemente, hacer otras cosas y tomar otras decisiones. Aunque en este caso implique que su tío sobreviva y tenga que lidiar con su dolor. Que por cierto, no es responsabilidad suya. En cambio, si decides acabar con su vida, pasará esto. Me aseguraré de que os recuerden como un gran guerrero, un líder sabio. Y mi padre. Gracias, hijo mío. Nos vemos en la próxima vida. Así será. Si decides acabar con el señor Shimura, Jin se terminará de romper. Con este acto, siembra el broche de oro para acabar con su tío y destruir todo lo que significa su familia. Significaría actuar en base a un código de honor que ya nos sigue. No porque no tenga honor, sino porque su honor ha evolucionado hacia algo distinto. Todos tenemos nuestras propias ideas y conceptos de las cosas. Lo que para nosotros significa la felicidad, la amistad o el éxito. Si nos basamos nuestras ideas y no en lo que otros compartes, estamos condenados a sufrir. Todo lo anterior lo he argumentado bajo el precepto del perfil psicológico de Jin. Y para entender esto, necesitamos profundizar en su pasado. Algo abordado magistralmente en el DLC de este juego. La isla Iki es el viaje del pasado que permite profundizar en el verdadero trauma familiar de Jin Sakai. Los recuerdos que hemos visto hasta este momento suponen cierta idealización de la figura de Kazumasa Sakai. Pero la llegada a la isla implica la primera confrontación con estos bonitos recuerdos. ¿Qué? La leyenda del legado de Kazuma Sasakai supone confrontar la idea idealizada de su padre, una visión donde el legendario samurái no es ese ser benévolo y sabio que recordaba, sino alguien cruel y despiadado que había llegado a la isla y dejando muerte y horror a su paso. ¿Pero qué te esperabas de un samurái o de cualquier líder militar con labores de conquista? ¿Te crees acaso que Julio César conquistó las Galias a base de abrazos? Todo niño tiende a idealizar la figura de sus padres. Poder idealizarlos es un mecanismo básico de supervivencia, ya que esto nos permite desarrollar una de las principales relaciones que nos mantienen a salvo. La relación con las personas que nos cuidan, en teoría, salvo que seas un niño famoso de los 90 y estés en Nickelodeon, permite forjar esto. Poder idealizar a tu padre cuando eres un niño te permite tener algo en lo que creer y poder sentirte seguro. Y si a esto le sumas toda una cultura samurái que potencia la idealización y el odor, tienes el caldo de cultivo perfecto para un niño roto como Jin. ¿Qué te hace pensar que podrás salvar su fuerte? No, no la escuches. Pero sin duda alguna son los recuerdos que el propio Jin tiene de ciertos lugares de la isla los que nos permiten entender la relación con su padre. Aquí bebí sake por primera vez. Se nos acabó el sake. Pídeles más a los hombres. Sí, padre. Esta escena refleja bien como el carácter dictatorial y hasta cierto punto evitativo de su padre es algo que ni siquiera el propio Jin recuerda. Su padre, que por cierto tenía cierta dependencia hacia el alcohol, marca bien las distancias con sus hombres. No solo es algo que hace porque es algo propio de su rango, sino porque es una forma de marcar las distancias con sus allegados, ya que, como vemos en el siguiente recuerdo, forma parte también de su duelo respecto a la muerte de la madre de Jin. La confianza provoca falta de disciplina. Pero, ¿ellos dan su vida por usted? Y es su deber que lo hagan. Sin cuestionarme. ¿Cómo es mi deber servir al Jito? Tu madre y yo discutíamos esto a menudo. Sus consejos eran una gran guía. Ojalá tuviera más recuerdos de ella. Chiyoko tenía una sabiduría inmensa. Una compasión profunda. Perderla fue como... Perder lo mejor de mí. Esta flauta era suya. Es lo único que tengo de ella. Entonces, escuchémosla. Por favor. Tócala. Cazumasa tiene un punto bastante emocional y afectuoso, un lado que ha aprendido a cerrar por el dolor que le trae el recuerdo de su esposa. Un sufrimiento que ha enterrado en Sake y que hace que Jin no solo haya tenido que lidiar con la muerte de su madre, sino que en el distanciamiento afectivo y abandono de su padre. Lo que le ha llevado al propio Jin a crecer bastante solo al menos los primeros años de su vida. Y tú pensarás, bueno, quizás será afectuosa en temas de combate y no era tan tan exigente. Ese hombre era un criminal. Hiciste un buen trabajo hoy. Mejor del que esperaba. Padre. Cumplimos las órdenes que nos dio el Jito. Levanta la cabeza con orgullo. Hoy fuiste un guerrero. Decirle a un niño que haga ciertas cosas para que te enorgullezcas de él es como echar gasolina en un pájar y luego prender fuego, que evidentemente va a haber. Las palabras del padre de Jin han ganado hondos, ya que muchos de los actos del juego le hacen dudar de si su padre se llegó a enorgullecer de él en algún momento y por tanto creerle. Mismo razonamiento que usa con su tío. Pero no todas las figuras afectivas han sido malas. La madre de Jin, de la que, aunque sabemos poco, el juego sí que nos da pistas de cómo el cariño que profesaba hacia su hijo era la base de su relación, nos lleva a concluir que fue una buena madre y que era quien le aportaba todo el cariño y todo el afecto e incluso su pasión por la música. Pero de vez en cuando el padre le dice cosas bonitas. Admito que te creí débil. Indigno. El tiempo que pasamos juntos me ha dado... Señor Sakai, disculpe la interrupción. Nuestros exploradores traen noticias urgentes. Sí, un momento. El ser interrumpidos en el recuerdo es clave ya que Nick Jin nunca supo qué le hubiera dicho su padre. Creo que es muy importante cuando analizamos el pasado, bien sea a través de un videojuego o una persona o personaje real de otro contexto histórico, tener en cuenta la sociedad, el momento y su cultura. El padre de Jin era un hombre y un samurái que vivía en una cultura donde las muestras de afecto no es que hayan sido escasas sino inexistentes y las pocas que hay se reflejan a través de ese honor del código samurái y del campo de batalla. La mayoría de las secuelas traumáticas que experimenta Jin mediante flashbacks en forma de imágenes o alucinaciones giran en torno a la muerte de su padre. De hecho es en la lucha final contra el águila donde se aprovecha más esto mismo. No sabía cómo criar a un hijo. Así que... Crié a un samurái. Es la hora, Jin. Haz lo que sea, Menester. Exime a tu clan de la ignominia y la derrota. Y llegados a este punto tenemos un arco de redención perfecto. ¡Mátanos, cobarde! No. Jamás seré como vos. Vuestra vida no la elegí. Vuestra muerte no es culpa mía. Esta escena simboliza la perfección, el proceso de aceptación y sanación del propio protagonista. Jin acepta que él no tuvo nada que ver con la muerte de su padre, que era un niño y que lo que fue su padre dista mucho de lo que él quiere ser a partir de ahora. Y esto es una gran lección de Ghost of Tsushima. El pasado no determina el futuro, ya que tú eres responsable de tus propios actos. Como hemos visto, Jin Sakai es hijo de un señor feudal y ha sido creado en un entorno privilegiado y de mucha responsabilidad. La muerte prematura de su madre, de su padre y toda la incursión mongola evidentemente ha marcado profundamente al protagonista y además ha tenido que lidiar con todos los duelos que enfrenta a lo largo de esta historia. En el momento de la muerte de su padre, Jin era solo un niño, lo que le dejó esa herida emocional del abandono y de la culpa, reflejado a través de este estrés postraumático y del síndrome del superviviente que refleja esta historia. La relación con su tío es fundamental para entender el apego de Jin. Los símulas representan esa figura de apego afectivo, segura, proporcionando estructura, disciplina y cariño. Sin embargo, toda la rigidez del código samurai inculcado también introduce ese conflicto interno que hemos visto en el protagonista, especialmente cuando sus propios valores y métodos comienzan a divergir de las enseñanzas tradicionales. A lo largo del juego, Jin experimenta una evolución importantísima en su patrón afectivo. La necesidad de adaptarse a nuevas circunstancias y utilizar tácticas no convencionales desafía a su identidad como samurai. La lucha interna entre seguir el código de honor tradicional y adoptar el pragmatismo necesario para derrotar a los mongoles crea ese conflicto emocional constante y necesario para que Jin, o cualquier persona como tú, pueda avanzar. El patrón de apego de Jin se puede describir como una combinación de apego seguro y ansioso. Esta prioridad es evidente en sus interacciones con otros personajes y en su forma de manejar el estrés y la traición. Por ejemplo, la relación con su tío, el señor Shimura, proporciona esa base de apego seguro durante su niñez y gran parte de su vida adulta. Shimura actúa como esa figura protectora, disciplinaria, ofreciendo amor, orientación y comprensión. Esta base de apego seguro es lo que permite a Jin desarrollar habilidades y valores esenciales que giran en torno a su identidad como samurai. A pesar de los conflictos y diferencias, Jin sigue buscando esa aprobación y el afecto de su tío, mostrando un deseo de mantener esa conexión con él, algo que lógicamente interfiere en su conflicto interno. Por otro lado, la muerte traumática de su padre y todas las traiciones que experimenta afectan al protagonista, desarrollando un patrón de apego en cierto modo ansioso. Esta forma de apego se caracteriza por esa intensa necesidad de cercanía y validación, junto con su miedo más profundo al apanduro y a ser rechazado. La aparición de Ryuzu, un amigo cercano en su vida, apunta a ese miedo, llevando a Jin a cuestionar en quién puede comijar. Este patrón se refleja en su relación con Yura, donde la dependencia mutua y la búsqueda de apoyo emocional son constantes, pero también se tiñe de inseguridad y temor a perder ese vínculo. La historia de Jin es una historia repleta de dolor, pero también de sanción. La mayoría de nosotros hemos visto historias parecidas sin darnos cuenta. El niño que ha crecido mucho tiempo solo porque sus padres trabajaban o tenían problemas, ahora es un adulto hiperexigente que sufre de ansiedad y estrés por llegar a todo. Si perdiste a un ser querido y sentiste que pudiste hacer más, verle más o hablar más con esa persona, seguramente te haya costado aceptar su pérdida y te culpas por ello. Todos nosotros nos culpamos y a veces ese sentimiento puede ser tremendamente desgarrador, hasta el punto de rompernos por completo. Pero la historia de Jin nos recuerda la importancia de nuestro desempeño como adultos y que siempre escoger nuestro camino, tener nuestros aciertos y nuestros propios errores será la auténtica sanación. ¡I ain't chopping vegetables for a living! ¡A mi delicada flower, como Mrs. Adler!